El canal de Panamá Lo impresionante del canal es su historia. En 1904 comienza lo que son la construcción del nuevo canal de Panamá. Un canal de tres esclusas para poder cruzar barcos del Pacífico al Atlántico y viceversa. El canal de Panamá tiene 80 kilómetros de longitud. O sea que un barco entra al canal de Panamá y sale por el otro lado y le toma de 8 a 12 horas. Si no existiera el canal de Panamá, los barcos tendrían que dar toda la vuelta por el cabo de horno 29 días más el uso del combustible. El canal de Panamá es una joya de la ingeniería porque tiene esclusas. Esclusas que se utilizan como elevadores de agua. Lo que hacemos es que el nivel de agua que tienes aquí lo nivelas con el nivel del océano Pacífico. Abrimos la compuerta, el barco entra. Comiencen a subir utilizando los elevadores de agua para estar al mismo nivel de la próxima cámara. Y este barco sigue hasta el final de la compuerta. A la siguiente esclusa. O sea que el barco vuelve y entra a la cámara. Lo subes 9 metros y te lleva al lago Gatú. Pues sin duda conocer un poco más de la ingeniería de las compuertas es impresionante. Me cuentan que tienen 104 años y que pues mientras les den mantenimiento seguirán funcionando en este canal que es único en el mundo. Un barco que pasa por aquí con contenedores, vamos a decir que lleve 4 mil contenedores, puede estar pagando aproximadamente entre 400 mil y 600 mil dólares. Pero wow no es nada. ¿Ok? Porque un barco que pasa por allá, que está llevando 14 mil contenedores, él paga un poquito más de un millón de dólares. En el año 2007 iniciamos una construcción de un canal ampliado. Un tercer juego de esclusa. Porque las economías de escalas están creciendo. Y necesitábamos nosotros darle cabida a estos buques que estaban trayendo mucho más carga para poder llevarlas a distintos lugares del mundo. El mundo entero tiene que estar orgulloso de tener una joya de la ingeniería como esta que está aquí. Gracias.